El día de hoy inició operaciones la empresa DECRA en Costa Rica. Durante el próximo mes aproximadamente, va a ir haciendo apertura de todas las estaciones a lo largo del territorio nacional. Hay ciertas dudas y confusión en la opinión pública que yo quisiera aclarar. Primero que nada, todo servicio o bien que se vende en el país es sujeto al 13% de impuesto al valor agregado. Y en el caso de la empresa DECRA y la inspección técnica, también es sujeto a ese impuesto. Así lo fue con el anterior concesionario. Cuando un vehículo tiene al menos un componente grave, peligroso, se debe hacer una reinspección. Esa reinspección tiene una tarifa aproximada de 1.900 colones para un vehículo particular. Cuando hay dos o más componentes graves, peligrosos, que fallan en un vehículo, eso compromete la seguridad del pasajero, del conductor y de la gente que camina por la calle. Y debemos de hacer una nueva inspección integral del vehículo para garantizarnos la seguridad de todos. Es importante mencionar que, aunque DECRA había ofrecido una tarifa de cero colones por la reinspección, eso no fue posible porque Arecep no lo permitió. Continuaremos a futuro monitoreando la salud de la flota vehicular costarricense y actualizando en lo posible las tarifas. Hemos dado un buen paso bajando la tarifa para todos y continuaremos en el mismo sentido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.